El gobernador Abbott a través de esta orden aseguró que la Policía Estatal de Texas necesita ayuda para arrestar a los que están violando la ley al cruzar la frontera. Los migrantes que cruzan a Estados Unidos estarán siendo más vigilados que nunca. El gobernador Greg Abbott ordenó que la Guardia Nacional ayude al Departamento de Seguridad Pública a realizar arrestos en la frontera sur del estado. Los detractores de la medida aseguraron que es muy peligrosa y perjudicial para la comunidad indocumentada. Abbott envió una carta dirigida al mayor Tracy Norris, general de la Guardia Nacional de Texas, manifestando que Con el poder y la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes del estado de Texas, ordeno que la Guardia Nacional de Texas ayude al DPS a hacer cumplir la ley de Texas, arrestando a infractores en la frontera. La realidad es que las tropas de la Guardia Nacional no tienen entrenamiento para enforzar las leyes de inmigración. La decisión de Abbott sucede en momentos en que el estado ha comenzado a llenar la prisión de Briscoe en Dilley, Texas, con inmigrantes acusados de invasión a la propiedad privada. El juez del condado Webb apoya las medidas asegurando que el gobierno de Biden les ha fallado en materia de seguridad fronteriza. El gobernador Abbott está haciendo todo lo que se pueda en la manera que él pueda y con el poder que él pueda, y esto se lo agradezco muchísimo porque sí tenemos una situación muy grave ahorita en la frontera. Por su parte, la gobernadora de Dakota del Sur esta semana visitó a 48 soldados de la Guardia Nacional que prestó al estado de Texas para ayudar en la frontera y aseguró que lo hizo con fondos de un donante republicano. Nos comunicamos con la oficina del Departamento de Seguridad Pública para conocer qué piensan de la decisión del gobernador, pero no respondieron nuestro llamado. Por su parte, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos Lula, que informó hoy que demandará al estado por esta nueva orden. En Dallas, Texas, Juan José Méndez. Regreso al estudio. Gracias, Juanjo, por esta cuestión que está todavía en desarrollo. Todavía, de hecho, no está claro cuántos soldados enviarán ahí a la frontera ni cómo van a ayudar a las fuerzas policiales, puesto que la Guardia Nacional de cualquier estado y bajo cualquier orden no tiene autoridad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.